Sador Nicolom nos narra sus primeros pasos como deportista hasta cuando con apenas 15 años se le presentó la oportunidad de entrenar en un equipo de segunda división y tuvo que abandonar definitivamente el deporte por una enfermedad degenerativa en la columna vertebral. Equipos como el Fútbol Club Barcelona, Real Club Deportivo Español, Real Zaragoza y Valencia Club de Fútbol pudieron ser su destino. Gracias por ver el video.